en Tulum es preocupante la falta de una cobertura total de drenaje sanitario en todo lo que es la mancha urbana y áreas aledañas en proceso de desarrollos pues son millones de litros de agua negra de estos núcleos urbanos que se filtran y escurren en la red de cenotes y ríos subterráneos que están bajo este destino turístico situación que ya es un grave riesgo para la salud ocasionando alta incidencia de enfermedades precisó el buzo alemán robbie smithner la situación según dice es grave que hasta él se ha enfermado pues sí porque el problema es grave abajo de la ciudad de Tulum aparte que la planta no funciona por un rato este creo que la mayoría de agua que contamina el manto friático bajo de Tulum ni llega hasta la planta este muchísima agua está probado que va o muchísima agua negra va filtrando dentro de las del subsuelo filtra al manto friático y contamina pésimo el agua que estamos usando para bañarnos para para usarlo aquí no y este yo tengo explorado varios cuevas que van justo abajo del pueblo de Tulum y lo tenía que parar irme para allá para explorar los túneles siguen gran debajo de la ciudad de Tulum pero me enferme unos tres veces grave con siempre con una infección de bacteria en la garganta y fue una bacteria que viene realmente de contaminación por aguas negras y ya fue hace unos 10 años que paré de esto porque estaba muy contaminado lo hice más un intento en la misma cueva bucear de nuevo y de una sola inmersión me enfermé la cuarta vez y decidí de parar explorando en esa cueva porque no vale la pena enfermar enfermar me muy fea muy fea ruby smithner dice que todo está documentado tal y como se pueden ver en las irrefutables imágenes no obstante las autoridades de los tres niveles de gobierno no realizan las acciones necesarias para evitar la contaminación de cenotes y ríos subterráneos cuyo mayor daño de cuerpos de agua se registra en Tulum debido a que se carece de un plan de manejo de aguas residuales que se presentan en colonias sin drenaje y genera que hasta un cenote sea utilizado como sumidero para descarga de aguas negras para notivision informó desde Tulum Francisco Canul